Y bien, vamos a esta hora con información en vivo y en directo que se está generando en el marco de este 5 de marzo. Recordemos que desde primeras horas de la mañana del día de hoy ha comenzado lo que es el quinto congreso extraordinario, el PSUV, también los eventos que se han realizado en el cuartel de la montaña, en Fuerte Tiuna, y a esta hora la agenda continúa. Hay que hacer mucho que hacer, hay que dar mucho que dar, para que el mundo no siga al revés. Hay que desenmascarar a la mentira, pisotear, para que no destruyan mi hogar. Y respirar otra vez, y vivir para amar, para crecer de la mano de mi hermano. Naturaleza, humanidad, convivencia y sana paz, a mis hijos amor quiero entregar. Hay que hacer mucho que hacer, hay que dar mucho que dar, para que el mundo no siga al revés. Hay que desenmascarar a la mentira, pisotear, para que no destruyan mi hogar. Y respirar otra vez, y respirar otra vez, y vivir para amar, para crecer de la mano de mi hermano. Naturaleza, humanidad, convivencia y en sana paz, a mis hijos amor quiero entregar. Y mi pueblo de una vez y para siempre se unirán a defender los derechos de la patria. Y respirar otra vez, y respirar otra vez, y respirar otra vez, y vivir para amar, para crecer de la mano de mi hermano. Naturaleza, humanidad, convivencia y sana paz, a mis hijos amor quiero entregar. O22 Oh, oh, oh Oh, oh Esa vaina es de nosotros, duélale a quien le duela Mi mapa no está incompleto No me borres el exequivo, deja la falta de respeto Que hay unos cuantos gobiernos que le interesa Quedarse con esa tierra y robar nuestras riquezas Y respirar otra vez y vivir para amar Para crecer de la mano de mi hermano Naturaleza, humanidad, conviven y entiendan a paz A mis hijos, amor quiero entregar A la patria, amor quiero entregar A la tierra, amor quiero entregar No podrán los vendepatrias, carroñeros Que pretenden fomentar la división Que quieren vender esta tierra sagrada Que piden a gritos una intervención Aquellos que no comprenden que este suelo No se negocie que la dignidad tampoco Los que esperan que Venezuela se rinda Yo se los juro por la historia que están locos Cuando se nos agota la diplomacia No nos intimidan los conquistadores Cualquier chora que hacen contra los sanjones Porque tenemos sangre de libertadores Así pregúntale a la corona española ¿Quién carajo los echó del continente? Nadie nos va a robar a nuestro exequivo, men Caerán derrotado a los que lo intenten Chávez vive Damos la bienvenida Acá a esta plenaria final A nuestro hermano El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Y de la República Nicolás Maduro Moros Bueno, un saludo a todas y a todos Compañeros y compañeras Camaradas, delegados y delegadas A nuestro Congreso del Partido Compañera Vicepresidenta Ejecutiva Miembro de la Dirección Nacional de nuestro partido Compañero Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez También integrante de nuestra Dirección Nacional Integrantes todos de la Dirección Nacional del Partido De la JPSUV Compañeros Secretarios Generales De los partidos que conforman el gran polo patriótico Que nos acompaña hoy en esta plenaria Final Donde vamos a presentar Lo que ha sido el resultado de varios días de discusión Hoy Ha sido la plenaria formal Pero Presidente Desde hace dos días en los estados Se han estado discutiendo Los tres temas fundamentales De esta reunión de nuestro cuarto congreso Del Partido Socialista Unido de Venezuela Lo que tiene que ver Con la revisión organizativa El nuevo 1x10 Y la vinculación O la articulación Entre ese 1x10 Y la red de articulación y acción sociopolítica En segundo lugar Lo relativo a un tema trascendental De cara a las próximas elecciones De alcaldes y gobernadores Que tiene que ver con el método Para la selección de nuestros candidatos Y nuestras candidatas Tal como ha sido la tradición democrática En el Partido Socialista Unido de Venezuela Y en tercer lugar Presidente El Partido Socialista Unido de Venezuela Con relación al tema De la defensa integral de la nación Pero fundamentalmente En el marco de las actuales amenazas Contra la paz Contra la independencia Contra la soberanía De nuestra república Ha sido un debate fructífero Presidente Y bueno Hoy se va En esta reunión O en esta actividad Que estamos haciendo Para clausurar Nuestra plenaria extraordinaria Del cuarto congreso Del Partido Socialista Unido de Venezuela Le presentaremos Esas conclusiones Entonces Como quiera que Se trata también De escuchar Los planteamientos De nuestro hermano presidente Presidente Yo le paso a usted La palabra Y asumo a usted La dirección Como presidente Del Partido Socialista Unido de Venezuela De esta plenaria Extraordinaria De nuestro partido Comerada presidente Bueno Buenas tardes Bueno Buenas tardes Queridos compañeros Compañeras Camaradas Buenas tardes ¿Cómo están? Bien 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 Solo aprendí a Aristóbulo Así son las escuelas ¿Verdad? Bueno Mi saludo A todos los delegados Y delegadas De todos los rincones Del país De nuestro congreso Del Partido Socialista Unido de Venezuela Reunido de manera Extraordinaria Hoy 5 de marzo Del año 2021 Mi saludo A toda la Dirección nacional Del Partido Socialista Unido de Venezuela Al Consejo Político Y a la Dirección Nacional De la Juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Siempre presente En la vanguardia De los grandes eventos Y de las grandes batallas La JPSUV ¿Cómo es que es la consigna De la JPSUV? Correcto Siempre presente En los grandes eventos Igualmente quiero saludar De manera muy cariñosa A nuestros hermanos A nuestras hermanas A nuestros camaradas De los partidos Revolucionarios Del gran polo patriótico Unidos El Movimiento Somos Venezuela Alianza para el Cambio La UPB El PPT Hora El Movimiento Revolucionario Tupamaro El Movimiento Electoral del Pueblo Partido Podemos Unidos En perfecta unión Los nueve partidos Y movimientos Verdaderamente Revolucionarios Bolivarianos Chavistas Socialistas Del gran polo patriótico Y verdaderamente Antiimperialistas Estamos todos pues Reunidos Hoy Decidimos Hacer este congreso Extraordinario El 5 de marzo Estuvimos viendo Bueno desde temprano Desde el amanecer El homenaje De nuestro pueblo Y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana A nuestro amado Comandante Hugo Rafael Chávez Fría Sentido homenaje Del hombre y la mujer Venezolana Sentido homenaje De nuestro pueblo A su líder A su jefe A su comandante Supremo Hugo Chávez Hoy a 8 años De su partida física Sentido homenaje Profundo homenaje Hoy la Fuerza Armada Todas las unidades militares Salieron a la calle Al trote Todas las unidades militares En Maracaibo Valencia Maracay Portolacruz Barcelona Portordaz Caracas La Guaira Amazonas Apure Barina Mérida Trujillo Tachira Maturín Sucre Lara Venezuela entera Guarico Del Tamacuro Cogedes Portuguesa Bolívar Falcón Venezuela Y más allá de Venezuela Pero la Fuerza Armada Lo resumo En una sola frase Del extraordinario Discurso Del general en jefe Vladimir Padrino López Cuando le dijo A la tropa Después del trote Le dijo Comandante Chávez 8 años después Aquí está tu Fuerza Armada Nacional Bolivariana Más unida que nunca Más preparada que nunca Y más lista que nunca Para la defensa De la patria Venezolana También vimos El Congreso Bicentenario De los Pueblos Los 34 capítulos Cada quien En su fábrica En su barrio A las comunas A los CLAP A las VCH Ahí en las bases Del pueblo Levantando la bandera Levantando el mensaje De Chávez Y a las 4 y 25 Participamos De una ceremonia Siempre muy sentida A las 4 y 25 Inolvidable Aquellos días Inolvidable Ese día Aquí está Argeny Chávez Hermano de nuestro Comandante Que estuvo allí Presente En ese momento Gobernador del Estado Barina Argeny Chávez Fría Siempre lo recuerdo Lo estaba recordando Con Elías Agua Que me escribió Por acá Por el teléfono Recordando Ese momento Que fuimos Al hospital militar Elías Agua Está Recuperándose Del COVID-19 Vamos a darle Un aplauso Desde aquí Elías Recuperándose Del COVID-19 Bien 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 Recuperado En reposo Y yo recuerdo Que ese día Nosotros Hicimos un acto En Miraflores Ya los médicos Nos habían dicho De la situación Difícil que había De la gravedad Desde el domingo 3 de marzo Que nos tuvimos Que venir De emergencia Allá del Furrial Donde acompañábamos A Diosdado En el entierro De su querida madre Y nos llegó Una noticia De El agravamiento De la situación Ya crítica De nuestro comandante Hugo Chávez Nosotros Siempre Con la esperanza Más grande De que Una vez más Superaba Superara Como lo había Hecho Durante ese año Y el año anterior La situación Difícil Que enfrentó En varias circunstancias Uno nunca Pierde la esperanza Uno siempre Tiene la esperanza Viva Sobre todo Cuando se trata De un hombre De El tamaño Del amor De nuestro comandante Hugo Chávez Y ese lunes Hicimos Lunes Perdón Ese martes Era martes Cinco de marzo Hicimos una reunión En el palacio Miraflores Yo era vicepresidente De la república Encabecé la reunión De instalación oficial Del alto mando Político-militar De la revolución Bolivariana Por orden Del propio comandante Chávez Sabíamos que Podían venir Circunstancias Muy difíciles Por la derecha Por el imperialismo Al que nos enfrentamos Por sus Compilaciones Permanentes Y Tomamos esa medida Necesaria De coordinación De máxima Coordinación Revolucionaria Del país De máxima Unión Cívico-militar Como a la una De la tarde Terminó el acto Que fue público Lo transmitimos Y nos fuimos Al hospital Yo tenía un trabajo Que había Hecho Pedido por el comandante Chávez Sobre la guerra Económica Él había pedido Un trabajo especial Sobre medidas Especiales Para Salirle al paso A la guerra Económica Que él ya Avisoraba Nos habíamos reunido Con él El 22 de febrero Él regresó El 18 de febrero Y cuatro días Después tuvimos Una reunión De casi cinco horas Por intervalo Y él nos había Dado orientaciones Órdenes Precisas Sobre todos Los asuntos De la vida Del país Y nos fuimos Para El hospital Militar El piso 9 Elías Agua Recuerdo Silvia Yo Diosdado Venía viajando De regreso Y los demás Compañeros Bueno Fueron llegando Después Y Bueno Allí nosotros Le decíamos Al doctor Doctor Castellano Mi saludo Al doctor Castellano Y a todo El equipo De médicos Del comandante Chávez Bueno Yo ahora Lo recuerdo Con el tiempo Y Y él Trataba De Introducir La idea De la gravedad De la situación Y de que Estábamos En un momento Como de desenlace Pero nosotros Como que no lo Escuchábamos Y le decíamos Bueno Aquí tengo la carpeta ¿Cuándo podemos Entrar? ¿Cómo podemos Hacer para Hablar con él? Y él Salió Y entró Del lugar Donde Estábamos Silvia Elías Y yo Dos Tres Veces Y ya La última Vez Que entró Eran las Cuatro Y treinta Minutos De aquella Tarde Entró Con el Rostro Ya Compungido Lleno De dolor Y nos Dijo Acaba De Fallecer El Comandante Presidente Hugo Chávez Nos Quedamos En silencio Ninguno De nosotros Jamás Estuvo Preparado Para Recibir Esa Noticia Ninguno De nosotros Jamás De los Jamás Pensó Recibir Un golpe En la vida De esas Características Recuerdo Que Silvia Y Elías Su primera Reacción Fue De negación Y bueno Y una reacción Fuerte Pues Y Conversación Y luego Inmediatamente Pensar En el pueblo Decirle A nuestro Pueblo Cómo Decirle Esto A nuestro Pueblo Y comenzamos A conversar Para intercambiar Opiniones Ideas Y decidimos Junto a la familia Informar De la manera Más Directa Clara E inmediata Al pueblo De Venezuela Aquella noticia Trágica Dolorosa Y así fue Ustedes lo recuerdan Seguramente Cada quien Tiene su Recuerdo Su Anécdota Su Testimonio Cuando Bajamos A la sala Central Del hospital Militar En la planta Baja Estaban Todos los Camarógrafos Los recuerdos Y a mí A mí me daba Doble dolor Porque me daba El dolor Propio De la pérdida Y me daba El dolor Que íbamos A ocasionar Con la noticia A nuestro Pueblo Se alinearon Los Camarógrafos Los periodistas Nuestros hermanos Militares Presentes Algunos cuadros Del gobierno Del partido Nos paramos Al frente Y nadie Sabía nada Pues Hasta que yo Expliqué Di la noticia Y casi Simultáneo Se escuchó Un grito Ensordecedor Que rodeó Todas las instalaciones Del hospital Militar De la avenida San Martín De Caracas Un grito Del pueblo De dolor Un grito De desgarramiento Profundo Se desmayaron Dos o tres Camarógrafos Cayeron Periodistas Cayeron Varios Salieron Y empezaron A correr En la sala Gritando Verdaderamente Uno de los Acontecimientos Históricos Ya en este Siglo 21 Más doloroso Que marcó Una época En un antes Y en un después La partida física De nuestro comandante Hugo Chávez ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Y hoy recordaba También Argeni Diosdado Silia Recordaba Porque Estos tiempos De Marzo Son tiempos Ya de De verano ¿Verdad? Tiempos De calor No son Tiempos De lluvia Yo recuerdo Que cuando Íbamos de Miraflores Aquel 5 De Marzo A las 2 Y media De la tarde Un cuarto Para las 3 Al hospital Militar Estaba haciendo Un calor Ensordecedor Estaba el cielo Totalmente Despejado Pero recuerdo Que cuando Fui A dar La noticia Comenzó Una lluvia Suave Tenue Que cubrió El hospital Militar Y luego Cubrió Toda la ciudad De Caracas Y hoy Cuando estábamos Allí A las 4 Y 25 De la tarde Y estaban Prendiendo El cañón Del cuartel De la montaña En el acto En homenaje A nuestro comandante Yo estaba En el palacio De Miraflores Donde él me dejó En el bancón Del pueblo Que él nos legó Observando Esos actos Viendo La llegada De los Hoy Hoy También En este tiempo De verano Se cubrió La ciudad Capital Se cubrió El cuartel De la montaña De una pequeña Nube Y la lluvia Otra vez Y con la lluvia El recuerdo De Chávez La presencia De Chávez La espiritualidad Y la frescura De su recuerdo De su sonrisa De su mirada De su verdad Eterna Nosotros tenemos La satisfacción De haber sido Leales Al comandante Chávez En vida Cada segundo De nuestra vida Y de su vida De haber sido Soldado Leal Y subordinado A su mando Sin complejos De ningún tipo Para subordinarnos A su mando Como comandante Revolucionario De Venezuela De América Latina Y del Caribe Tenemos la satisfacción De haberlo acompañado Desde distintos Frentes de batalla Todos los que estamos aquí Desde distintos Frentes de batalla Los más jovencitos Desde la escuela Desde el liceo Desde el barrio Los menos jovencitos Desde la comunidad Desde la calle Desde el parlamento Desde las gobernaciones Desde las alcaldías Desde el gobierno nacional De haberlo acompañado Desde el hogar Desde la familia Tenemos la satisfacción De haber visto Un pueblo Despertar Bajo su Rebelión Eterna Del 4 de febrero De 1992 Tenemos la satisfacción Como generación De haber visto La construcción De este poderoso Movimiento popular Revolucionario Y bolivariano Y de haber visto Sus distintas etapas El movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Hoy vi a Diosdado Con una bandera Del movimiento Quinta república Recordando Aquella gloriosa Experiencia Del movimiento Quinta república La ofrenda Con el banderín Del MBRRDO Directo Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Y después De haber participado En la fundación Del partido Socialista Unido De Venezuela Y del gran Polo patriótico Los dos elementos Vitales Del eje De fuerzas Políticas De la revolución Bolivariana Pero No solo Esa satisfacción Si a PIP Podría llamarse Pues Creo que se puede Llamar así La satisfacción Espiritual Moral Ética Profunda Personal Colectiva Sino que También Tenemos La satisfacción Colectiva Personal Espiritual De haber sido Leal A su legado Después de su Partida física Y de haber Roto el maleficio De la traición Que marcó La historia De Venezuela Por 500 años Rompimos El maleficio De la traición Y de la regresión Y de la involución Lo rompimos Es un logro Que debemos mantener Cultivar De generación En generación Desde los más jovencitos Hasta los menos jóvenes De edad biológica Porque los menos jóvenes De nuestro Movimiento Revolucionario Siempre Por su espíritu Revolucionario Son Tan impulsivos Tan enérgicos Y tan optimistas Como el más joven De los jóvenes De la juventud Revolucionaria De nuestro Movimiento Socialista Fernando Soto Rojas No está presente 88 años De juventud Fernando Soto Rojas 88 años De juventud José Vicente Rangel Que partió Recientemente 90 años De juventud En su partida Aquí está su hijo Pepe Rangel ¿Cuántos pronósticos Hubo hubo A la partida De nuestro comandante Y creo que El imperialismo Norteamericano La vetusta Unión Europea La derecha Mundial Se dejaron Llevar Por pronósticos Por falsas promesas Y se embarcaron En una aventura Hoy fracasada Ocho años De lealtad Ocho años De batalla Ocho años Rompiendo Definitivamente El maleficio De la traición Ocho años De acumulación De victorias De experiencia Sí Ocho años Difíciles Dolorosos A veces Sí Unos años Más difíciles Que otros Pero también Puedo decir Ocho años De derrota Aplastante A todos los planes De conspiración Del imperialismo Norteamericano De la vetusta Unión Europea Y de la derecha Latinoamericana Y la oligarquía Venezolana Ocho años De triunfo Frente a sus planes De los enemigos De la patria No es poca cosa Decir estos ocho años ¿Qué ven ustedes? Todos voltearon Para acá a la vez ¿Se cayó alguien Por aquí? Ah, la pantalla Están viendo la pantalla Para verme mejor Como el cuento De Caperucita ¿Por qué tienes ¿Por qué tienes Esa nariz Tan grande? Mira, vale Aquí está Marcos Torres Ya recuperado Gobernador de Aragua Chico Estuvo ¿Cómo está la tensión? Fina ¿Se siente fuerte? Tiene su barra ¿Por qué? ¿Ah? Dios dado Bueno Así son nuestros líderes Fíjense ustedes Bueno, Marcos Torres De estar en la calle En la calle En la calle Con el pueblo De visitar los barrios Visitar las calles Bueno Se le pegó El coronavirus Así como le pasó A Omar Prieto Empezandito Por allá en junio A Omar Prieto Le dio duro No trajiste barra Omar Yo voy a hacer La barra Omar Vamos Omar Fíjense Marco Torres Ahí Es más vivo Se trajo su barra Si el presidente Me nombra Ustedes Tiran su consigna Compadre Mentira Esto es un chiste Vale Esto es un chiste Ah, mira Una barra solidaria Una barra solidaria ¿Viste? Estábamos Fíjense ustedes Revisando Diosdado Yo quisiera que Diosdado Primer secretario Del Partido Socialista Unido de Venezuela Nos diera Su reflexión Del dolor De la lucha De la resistencia Y también De estos ocho años Victoriosos En donde Nuestro mayor homenaje Diario Al comandante Chávez Es nuestra capacidad De lucha De perseverancia Nuestra capacidad De fe Y de renovación De la esperanza Permanente En nuestra patria Diosdado Cabello Dímelo Diosdado Diosdado Ahora sí Bueno presidente Bienvenido a esta reunión Extraordinaria De nuestro congreso El cuarto congreso Del Partido Socialista Unido de Venezuela Sí, efectivamente Yo creo que la primera La primera gran derrota Que le dimos a ellos Fue Desde el primer momento Aquel día 10 de enero 10 de enero Cuando el pueblo De Venezuela Tocaba Por Lo que es La parte protocolar En la juramentación Del comandante Chávez Como presidente Pero su enfermedad Lo impedía Y el pueblo de Venezuela Salió A juramentarse Como pueblo presidente La primera señal Que le enviamos a ellos Recuerdo que ese día Nos acompañaron Presidente Un grupo de presidentes De los países amigos ¿No? Y líderes Regionales Quedaron sorprendidos De la conciencia De nuestro pueblo Luego ellos intentaron Después del 5 de marzo Con el cuento De la división interna Entre nosotros ¿No? De las peleas Se quedaron con las ganas Aquella gran victoria Electoral De abril Un mes apenas Después de la partida Del comandante Donde el pueblo Se sobrepuso Al dolor Y fueron a votar Para no volver A ese viejo pasado ¿No? Y así hemos ido Presidente El imperialismo Nos consideró Una amenaza Inusual Y extraordinaria Bajo los argumentos Que solo ellos Se creen Y nuestro pueblo Siguió adelante Seguimos adelante Han intentado Magnicidios Han intentado Golpes de Estado Invasiones Han tenido apoyo Del imperialismo Y de la unión europea Y no han podido Ni podrán Con el pueblo Y con la revolución bolivariana No han podido Recuerde Presidente Y nosotros Siguiendo sus instrucciones Pues cabeza fría Para tomar las decisiones Aquel 30 de abril Cuando esa gente Amaneció En un elevado De Altamira Diciendo pues Que habían tomado La Carlota Y que ya Había llegado La hora De salir De la revolución Bolivariana Del presidente Nicolás Maduro Nuevamente El pueblo Nos fuimos Al palacio De Miraflores Y eso era Una hermosura Ver que salía Pueblo De todos los rincones Rodeando El palacio De Miraflores El centro Del poder Fueron derrotados Y actuamos Allí Con la Cordura Necesaria Para evitar Una masacre Que era quizás Lo que ellos Querían Era quizás Nos movimos Hablamos Y al final A mediodía Y ahí no quedaba Nadie En otro país Por ejemplo La vecina de Colombia Hubiesen bombardeado Ese Ese Distribuidor En Estados Unidos No hablo No hablo de bombardear Una bomba atómica Hubiesen metido allí En Perú Hubiesen hecho igual En Brasil Lo hubiesen arrasado Aquí no Aquí nosotros Tuvimos la cordura Suficiente Para vencerlo Ocurrió luego El 3 de De mayo Igual Quien salió El pueblo Se trataron de meter Por Chuao Y quien salió El pueblo Bolivariano La mujer Pescador El pueblo De a pie A darles una lección Ellos saben Que no les va a ser fácil Contra nosotros Además Si a eso le sumamos Presidente Aquella gran victoria Que fue Quizás La que ha encendido Esta segunda Etapa Pudiéramos decir O esta tercera etapa Que fue la victoria Cuando la gente salió A votar Por la asamblea Nacional Constituyente Un pueblo De Venezuela Por todos los rincones Salieron a votar En las En las elecciones Les hemos ganado En las calles Les hemos ganado Con las armas Les hemos ganado ¿Nos van a dejar Tranquilos? No Nos van a dejar Tranquilos Tengamos eso Muy claro Lo que también Debemos tener claro Es que cada intento De ellos Debe transformarse En una gran victoria Moralizante Para la fuerza Revolucionaria Viene una nueva Batalla Presidente Y una nueva victoria Las elecciones A gobernadores Y alcaldes Que están allí En la En la mira Ahí están Y eso tiene que Transformarse Electoralmente En una nueva victoria Para seguir Nosotros La revolución Bolivariana Nuestro pueblo Tratando De garantizar La paz De este país Es la revolución Bolivariana La única garantía De paz De este país Lo demás Es el caos Lo demás Sería el caos De manera que Este congreso Presidente Que usted ha convocado Que el partido Hoy está Haciendo Y se reúne Cada vez que sea necesario Nos hemos reunido En otras En otras ocasiones Hoy celebramos La paz Celebramos La victoria Y además Celebramos Que ante Las próximas batallas Tendremos Nosotros Nuevas victorias Nuevas victorias Del pueblo Y de la revolución Gracias Compañero presidente Cúmplase Siempre es importante Reflexionar Recordar Hicieron un homenaje Bien bonito En el cuartel De la montaña Estuve viendo Todo el acto Muy bonito El canto De la chiche Manaure De José Luis Bermúdez La presencia De la espiritualidad Indígena Con un chamán La presencia De la espiritualidad Cristiana En las oraciones Y bendiciones Del padre Numa Molina Las reflexiones Y el discurso Que dio Dios Dado cabello En nombre De todos nosotros La presencia De sus hijas Nietas Nietos Familiares El hijo Todo La presencia De los cuadros Revolucionarios La presencia De los líderes De la fuerza armada En homenaje A nuestro comandante Chávez Nosotros si podemos Decir A Chávez No lo recordamos Solo el 5 de marzo A Chávez Lo recordamos Todos los días Porque todos los días Chávez Es una referencia Obligada Necesaria Oxigenante Para las batallas Que nos toca dar Nada fáciles Por el destino De nuestro país Nada fáciles Las batallas Que damos Pero el 5 de marzo Es algo muy especial Sin lugar a dudas Y creo que será así Por siempre Han pasado 8 años Y uno puede decir El recuerdo Está fresco Vivo Como que fuera ayer El recuerdo Del Chávez Presente De su palabra Orientadora De su energía De su sonrisa De su amor Por los niños Y niñas De su amor Por la mujer Venezolana El recuerdo Está A flor de piel Y podemos decir Parafraseándolo En aquellas palabras Del 8 de diciembre Del 2012 Pase lo que pase Dijo Chávez Dijo Chávez Seguiremos Teniendo patria Y podemos decir Ha pasado De todo Ha pasado Lo que preveía Chávez Y pasó lo que pasó Y aquí Tenemos patria Libre Soberana De pie Independiente Patria rebelde Venezolana Patria Bolivariana Aquí la tenemos Viva y presente La patria No han podido Ni podrán jamás Con nuestro pueblo Así lo juramos Y así será Como recuerda Diosdado En sus reflexiones Yo soy el primer Presidente Chavista De la historia Electo por el pueblo Aquel 14 de abril Del año 2013 Pueblo de luto Un pueblo desgarrado Desgarrado El enemigo De la patria Hizo una campaña Para desmoralizar Desgarrar Deprimir al pueblo Y ustedes saben Que la gente Que se deprime Aquí está el psiquiatra Jorge Rodríguez La primera reacción La primera Evidencia De la depresión Es la parálisis La persona se paraliza No se puede Ni mover físicamente A veces Una depresión Grave Te puede Llevar a la cama Y no sales De la cama Y no quieres Hablar con nadie No quieres Escuchar a nadie Y trabajaron Y trabajaron La guerra psicológica Para deprimir Al pueblo Y lo lograron Lograron Que 900 mil Chavistas Nos fueran a votar El día de las elecciones Y se quedaron En su cama Porque le dijeron Maduro no es Chávez Chávez se te fue Y nadie se los va A devolver Lo dijeron Y no se nos olvida Y bueno La guerra psicológica Llegó en una campaña Corta Como siempre Esa oligarquía Es supremacista Nos subestimaban Un candidato Como Nicolás Maduro Que nunca había sido Candidato Ni a la asociación De vecinos Donde vivía Yo fui diputado Fui constituyente Fui diputado Al congreso último De la república Viejo congreso De la cuarta república Fui constituyente Por Caracas Número 101 Y después Fui diputado 2000-2005 Y luego me reeligieron Diputado Fui presidente De la asamblea nacional Pero fui todo eso Porque militaba En un partido Y tenía el apoyo De Chávez Era el voto De Chávez Lo que nos hacía Diputado Yo nunca me caí A coba No, que yo era Chévere Que yo era bonito Que yo era Gran líder Que yo era Lo máximo No Vale la pena Caerse a coba Esa era la realidad Y uno era feliz Tampoco no íbamos Amarga Por eso Éramos parte De un ejército El ejército De Chávez Y un día Me llamó Recuerdo Lunes 7 de agosto Del año 2006 Y me dijo Demasiada eficiencia Vale Demasiada eficiencia Ah Me trajo El sello Cuando Fui constituyente En 1999 Este es el sello Que tienen los 135 Constituyentes ¿Cuál es la cámara? Mira el sello Tú lo tienes Pepe Rangel Aristóbulo Lo tiene que tener Entre los constituyentes Levanten la mano Los constituyentes Freddy Bernal Constituyente Del 99 El Monseñor Bien Mamoro También Sus bendiciones Monseñor Marelis Pérez Noelí Gerardo Márquez Y el gran líder Del canto nacional Cristóbal Jiménez Ustedes deben tener Este sello ¿Verdad? Miren Los muchachos Lo cargan Increíble ¿No? Y después Aquí está el sello Cuando fui diputado Creo que del 2000 A 2005 Ahí fue que conocí A la Cava La Cava Era diputado Suplente Del compañero Francisco Ameliar Compadre Los dos Francisco Ameliar Y la Cava Aquí está ¿Tú no tienes Este sello La Cava? ¿Tú no tienes Volviendo al tema Pues Entonces Fíjense ustedes Miren la camisa De la Cava Vale Tiene nuestro hermano Diego Armando Maradona Inolvidable hermano Qué dolor Haber perdido A Maradona También La vida Nos ha puesto Pruebas De verdad Muy dolorosa Ahora Yo me enfrenté Enrique Capriles Radonki Pero Enrique Capriles Era el candidato De la oligarquía De toda la derecha unida Y del imperialismo Del gobierno De Estados Unidos Ahí están Los documentos Clasificados Del apoyo Del gobierno De Estados Unidos A Capriles Era su hombre En Venezuela Capriles era su hombre En Venezuela Era el hombre Del imperialismo En Venezuela Capriles Radonki Y lo prepararon Por lo menos Diez años Más de diez años Lo hicieron Diputado Luego lo hicieron Alcalde de Baruta Dos veces A Capriles Radonki Desastre Como gobernante Capriles Radonki Un desastre Eres un desastre Capriles Él no se pierde Ninguna vez Mi intervención Eres un desastre Capriles Luego lo hicieron Gobernador Dos veces Y le prepararon El perfil Le metieron El marketing Luego lo disfrazaron De chavista Le pusieron La gorra Tricolor De Chávez Y de la revolución Bolivariana Le pusieron La chaqueta Tricolor De Chávez Y de la revolución Bolivariana El primero Que en este país Se puso Una gorra Tricolor Fue Hugo Chávez En 1994 94 Al salir De la cárcel El primero Que se puso Una chaqueta Tricolor Fue Chávez En 1994 Le cambiaron El discurso A Héctor Rodríguez Héctor Rodríguez Estudiado muy bien Este fenómeno Porque le tocó A Héctor Rodríguez Derrotar Electoralmente A Enrique Capriles Liquidarlo Electoralmente Hablando En el estado Miranda Lo aplastó Con voto Entonces Me tocó Enfrentar Pero no era Nicolás Maduro Chávez había dejado Un pueblo Y fue electo Ese pueblo Fue electo Presidente Con el nombre De un hombre Nicolás Y luego Todo lo que Nos ha enfrentado La realidad La vida Todo lo que Sabemos Y debemos Tener Presente Y consciente Y así como Padrino López Hoy dijo en su discurso Comandante Chávez Aquí tiene su fuerza armada Nacional bolivariana Como usted la dejó Y como usted quería Más unida que nunca Más dispuesta que nunca Más combativa que nunca Yo digo Hoy Comandante Hugo Chávez Ocho años después Aquí tiene a su partido Socialista Unido de Venezuela Y al gran Polo patriótico Más unido que nunca Listo para nuevas victorias Listo para nuevas batallas De pie Marchando En combate Y triunfante Aquí está Aquí está su juventud Aquí está su clase obrera Pueblo Que estamos enfrentando dificultades Somos los primeros en decirlo En reconocerlo Y en plantearlo Que estamos enfrentando dificultades Somos los primeros en ponernos al frente En la búsqueda de soluciones A todos los problemas del pueblo Nosotros somos gobierno Y oposición a la vez Porque no tenemos oposición en Venezuela No se puede llamar oposición política A los restos del trumpismo Guaidosista Los restos del trumpismo guaidosista No se le puede llamar oposición política Son los restos De lo que quedó De Donald Trump Y su Frankenstein Venezolano Venezolano Los restos Por allí pues Como la Sayona Sale de vez en cuando Como la Sayona Los restos del trumpismo guaidosista Y el que se quiera quedar En el marco del trumpismo guaidosista Bienvenido Bien bueno para nosotros Compadre Que se mantengan allí En el trumpismo guaidosista Ojalá se mantengan 20 años Diciendo que Guaido es presidente Ojalá Bienvenido pues La locura Bienvenido La falta de realidad Bienvenido El desacierto Como dice Diosdado Siempre Como es que dices tú Diosdado Si ves a tu enemigo Equivocarse Y cometer errores No lo interrumpas Déjalo como está Bienvenido A aquellos que quieren seguir Con la fantasía La estupidez El bochorno De un supuesto gobierno Interino paralelo Bienvenido Que sigan pues Dejémosle Hasta allí Llevó el extremismo La falta de Sentido político La falta de realidad A una oposición Que algún día Tuvo fuerza En Venezuela Ernesto Villegas ¿A quién vas a entrevistar Este domingo Ernesto? A la ministra Gabriela Jiménez Muy bien Excelente Dejémosle Pero ojalá Y eso es parte De lo que vamos a ver hoy Ojalá Ocho años después Surge en Venezuela Como parece que está surgiendo Una nueva oposición Verdaderamente democrática Verdaderamente razonable Verdaderamente política Que se convierta algún día En alternativa de poder Cara a cara Frente al chavismo Y frente a este poderoso Movimiento histórico Revolucionario y bolivariano Que somos nosotros Ojalá surgiera Una oposición Definitivamente nacionalista Pero lo que yo le decía A los diputados ayer Esos diputados que ustedes ven ahí De oposición Son oposición No se confundan A ellos allá En su oposición Y nosotros acá En nuestra posición No se confundan Cuántas cosas Hemos aprendido Ocho años de aprendizaje De maduración Sin lugar a dudas Hemos visto pasar Como con el comandante Chávez Un traidor por aquí Un traidor por allá ¿Y dónde están los que traicionaron Al comandante Chávez? Están secos Solos Solos Derrotados Olvidados Por la historia Y por la vida Desmoralizados Y en ocho años Han salido también Un traidor por aquí Un traidor son por allá ¿Y dónde están los que han traicionado? A Chávez Traicionando a Maduro También están secos Secos Derrotados Solos Hundidos Para siempre Todos Los traidores Tienen un solo destino La soledad La derrota La humillación Por parte de la vida Leales siempre Leales siempre Leales nunca Leales siempre Le sirven los traidores Por un tiempito Le sirven para acá Le sirven para allá Algunos se han ido con mucho billete Mucho dinero Multimillonario Multimillonario Ladrones Además de traidores Ladrones Porque todo el que se mete a corrupto Y a ladrón Traiciona La ética Y la profundidad espiritual De la revolución bolivariana Pero además Hay quienes han vendido su alma al diablo Y andan por ahí Más temprano que tarde Le pondremos los ganchos Y ellos lo saben Ellos lo saben Llegará el día De la justicia Bueno camaradas Yo quisiera Compartir con ustedes Un video Muy hermoso Con nuestro pueblo Para recordar y traer El rostro La vida La fuerza Y la sonrisa De nuestro comandante Chávez A ocho años De su partida A ocho años De la vida inmortal Chávez Siempre Chávez Adelante video La 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 ¡Libertador! ¡Dime, Huguito! ¿De qué manera puedo consolidar el proyecto bolivariano? Hugo, vela porque prevalezca sobre todos los pueblos de la América. La libertad, la independencia, la justicia social. Sellada hace 200 años en la batalla de Carabón. ¡Cúmplase, Libertador! ¡Viva la patria! ¿Cuántos años después viene a hacerse justicia? ¡Libertador! ¡Amalaya quien pudiera con estas hojas enlazar al viento que se ha llevado los muertos de cantar! ¡Si soñé y si creé! ¡Fabaneta de Varina, en tierra natal! ¡Si Simón me acompañó entre montes y ciudades! ¡Siento tu luz y tu aroma en mi piel! ¡Y el cuatro en el corazón! ¡Y viva estará para siempre, por mil años, la semilla que tu pueblo sembrará en Carabobos, Iván Bolívar! ¡Caminando, caminando sin saber! Ustedes saben que yo moriría encantado en sus brazos. ¡Vallaba mi guayabita, que maduras en el llano, madura en la rama alta, donde no alcancé mi mano! ¡El consuelo mío, muchacha tierra se arpa, y la majestad del río! ¡La ilusión primera del invierno aquel! ¡La emoción que yo sentí al acariciar tu pie! ¿Cómo podré decirte, comandante, si vas por Venezuela galopante, sin la necesidad de recordarte, ¿Cómo tender la mano al semejante? ¡Tu recorrido va por lo seguro! ¡Con tu visión sincera del futuro! ¡Viene remontando la amazona, el grito rebelde del carioca, y viene unirse con su hermano, el soldado venezolano! Una muchacha y una guitarra para poder cantar, esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. ¡Una vez más, insisto! ¡Una vez más, insisto! ¡Vámonos! Cuando pasen los años de este siglo XXI, y pasen estos años de esta década segunda, y después vayamos hacia 2030... ¡Este pueblo seguirá invicto desde Carabobo para siempre! ¡Ujito, Ujito, Ujito, despierta mi criatura, tienes que vender las arañas, y mamá razón está bien! ¡Araña, araña sabrosa! Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. ¡Tú también eres Chávez, muchacha venezolana! ¡Tú también eres Chávez, muchacho venezolano! ¡Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano! ¡Hasta la victoria, siempre venceremos! 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 Bueno, ahí tenemos al Chávez de siempre, de todos los días, al Chávez vigente. El chavismo es un fenómeno sociocultural, político, espiritual. Es un fenómeno que no se explica solo en el campo de la política, o de lo electoral. Es un fenómeno de identidad. El chavismo es el más poderoso movimiento sociopolítico-cultural que ha surgido en Venezuela en 500 años. Vinculado a la identidad profunda del venezolano y la venezolana. Somos de verdad. Eso es lo que nos quiere entender la vetusta Unión Europea. Vetusta, colonialista Unión Europea. Es lo que nos quiere entender el imperialismo como imperio. La prepotencia de los que han sido imperios coloniales para no reconocer que no somos esclavos ni sirvientes de nadie. De rodillas jamás. Jamás. Así que, en un día tan especial como este, es muy importante que se haya desarrollado. Me informó el primer secretario. Perdón. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y primer secretario también. Diosdado, que ustedes se instalaron todo el día de hoy en nueve mesas de trabajo. Que estuvieron trabajando como congreso plenipotenciario. Máxima instancia de toma de decisiones del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tres temas. El primer tema, el partido, el nuevo 1x10 y la revisión de las estructuras organizativas. El segundo tema, muy de actualidad, muy caliente y picante. El método para la selección de los candidatos y candidatas para alcaldes, gobernadores, de las próximas elecciones que va a haber este año. Y ya vamos nosotros al combate en ofensiva. Y el tercer punto, de las nueve mesas que han trabajado, el partido y la defensa integral de la nación frente a las amenazas presentes y futuras contra la patria. Hay un informe redactado que me dice ha sido aprobado por este congreso y yo quiero escuchar y que aquellos que nos ven por televisión, nos escuchan por radio y pueden también seguir esta transmisión en todas las redes sociales, como debe ser en todas las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, Twitter, YouTube, mi canal de YouTube, Instagram y otros medios de redes sociales. Y nos está viendo gente en el mundo entero. Vamos a darle un aplauso a la gente que nos ve en Bogotá, Lima, París, Pekín, La Habana. El mundo entero. Impresionante la gente que nos ve desde el mundo. Así que bueno, me han dicho que designaron a una muchacha joven, una muchacha de 29 años, nació el 28 de marzo de 1991, soltera, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Guárico. Es médica integral comunitaria, graduada en el 2014 y diputada, lideresa de la juventud, Caterin Guanipa Miranda. Si quieres te quitas el tapabocas, Caterin. ¿Tú eres médica? Sí, señor presidente. ¿Has hecho alguna especialidad después de graduada? No, médico general. Médico general, correcto. ¿Tú eres de qué parte de Guárico? San Juan de los Morros. Bellísimo San Juan de los Morros. Hermoso. ¿Y ese apellido Guanipa de dónde viene? Bueno, lo estamos reivindicando, presidente. Guanipa es 100% revolucionario. Así es, Guanipa. Tú eres Guanipa la buena. La buena. Aquel Guanipa, este Guanipa es del llano. Sí, del Guárico. Aquel Guanipa fascista es de por allá de Colombia, creo que es. Bueno, Caterin Guanipa Miranda, líder juvenil de nuestra juventud, para presentar el documento oficial de esta reunión especial del Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, bienvenida. Bueno, un saludo revolucionario y chavista, en nombre de mis hermanos y hermanas, delegados y delegadas del cuarto congreso de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Queremos saludarlos, presidente, con amor, con fuerza y con el espíritu revolucionario del comandante eterno Hugo Chávez. Hemos venido a traerle, presidente, las conclusiones de este cuarto congreso que hemos tenido en esta plenaria extraordinaria, hoy 5 de marzo del año 2021. En el marco actual del contexto de agresiones imperialistas y resistencia del pueblo venezolano, iniciamos la tercera década de la revolución con la realización de la tercera plenaria extraordinaria del cuarto congreso socialista de nuestro partido, el partido de Chávez. Dicho encuentro desarrollado hoy se sustenta fundamentalmente en nuestro ideario bolivariano y chavista. Y con estas convicciones nos encontramos 850 delegados y delegadas nacionales para analizar la coyuntura y proponer aspectos estratégicos y tácticos a la dirección nacional de nuestro partido para el desenvolvimiento de la década que se abre paso en la construcción del futuro que deseamos y que estamos destinados a alcanzar. Este reto histórico de vencer al enemigo imperial, alcanzar el estado socialista y con ello construir el estado de bienestar de nuestro pueblo. Se nos presenta como generación, como generación Chávez, una generación conformada por líderes históricos, por juventud, por hombres y mujeres que a lo largo de estos 20 años hemos sabido plantearnos con valor, gallardía y compromiso una generación formada en su integralidad para vencer. En el año bicentenario reafirmamos en unidad absoluta que somos irrevocablemente libres e independientes y que reafirmamos nuestro patrimonio moral y nuestros valores en la doctrina de Bolívar y Chávez. Y con ello, Presidente, proponemos lo siguiente. En la defensa integral de la nación, en la República Bolivariana de Venezuela, exponemos que nuestro proyecto político se constituye como una amenaza para el orden constituido de los poderes imperiales en el mundo, puesto que cualquier victoria nuestra es un llamado a la esperanza de los pueblos del mundo para una vida justa y plena. Como tal, reconocemos que nos enfrentamos a una arquitectura de poder importante y, en consecuencia, el Partido Socialista Unido de Venezuela, primero, reafirmamos que defenderemos nuestra plena integridad territorial y acompañamos plenamente al Presidente Nicolás Maduro en la defensa de nuestro territorio exequivo y, con un grito, afirmamos que el sol de Venezuela nace en el exequivo. Segundo, reafirmamos nuestro proyecto político con un profundo carácter pacífico, sin embargo, armado y dispuesto a la defensa integral de la nación bajo la doctrina chavista de la Unión Cívico-Militar-Policial. Tercero, proponemos el establecimiento de mecanismos expeditos para la acción de defensa en el territorio fronterizo que vinculen la Unión Cívico-Militar-Policial con las diferencias e instancias del partido, tal y como lo alcanzamos en la batalla de los puentes el pasado 23 de febrero del año 2019. Cuarto, consolidar la integración de toda nuestra militancia de nuestro partido a la milicia nacional bolivariana. Quinto, desarrollar desde la Vicepresidencia de Formación Ideológica y desde la Vicepresidencia de Defensa Integral de la Nación un plan estratégico y táctico del PSU en materia de Defensa Integral de la Nación e integrar a todas nuestras estructuras del partido en conjunto con las demás instancias que procuren la defensa de la nación. Sexto, vincular a nuestro partido a través de la Vicepresidencia de la clase obrera en el resguardo y la defensa integral de la producción nacional, de nuestros trabajadores y trabajadoras y de todas nuestras instalaciones productivas de bienes y servicios fundamentales para la vida de nuestro pueblo. En el partido, el nuevo 1x10 y la revisión de las estructuras del partido iniciamos reconociendo como el partido de mayor resistencia histórica y fortaleza política del continente bajo la dirección acertada del liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y con ello proponemos para el fortalecimiento nuestro lo siguiente primero, retomar con fuerza el método 1x10 establecido por el comandante Hugo Chávez vinculándolo de forma efectiva a la red de articulación y acción sociopolítica RAS procurando con ello la sistematización, planificación, seguimiento y control de las movilizaciones electorales necesarias en la defensa de nuestro proyecto político segundo, revisar las estructuras de los equipos políticos estadales, municipales, parroquiales y de las VCH, comunidad y calle con el fin de realizar los ajustes donde sea necesario en el marco de las indicaciones que dicte la dirección nacional de nuestro partido tercero, fortalecer los valores éticos de toda nuestra militancia haciendo reconocimiento oportuno a quienes desempeñen cabalmente sus responsabilidades en el desarrollo de nuestro proyecto político de igual forma, aplicar las medidas correctivas en los casos de acciones contrarias a los valores revolucionarios cuarto, fortalecer la línea estratégica del comandante supremo Hugo Chávez el partido en movimiento procurando la mayor capacidad vinculativa con las organizaciones populares de base movimientos y frentes sociales de todos los sectores nacionales que tienen expresión en el territorio alcanzando niveles de organización en estructuras nacionales, estadales, municipales y parroquiales en cuanto al método para la selección de candidatas y candidatos, alcaldes y gobernadores de nuestro partido reconocemos el carácter victorioso de nuestros diferentes métodos de selección de candidatos y candidatas adoptados según las diferentes coyunturas de la fundación de nuestro partido permitiendo estos métodos que la revolución bolivariana acumule un récord de 23 victorias en 25 procesos electorales con una efectividad del 92% es para ello presidente que proponemos primero nos apegamos plenamente a lo establecido en el artículo 6 de los estatutos de nuestro partido que establece los métodos de la democracia interna según dicta para la toma de decisiones y elecciones internas el partido podrá utilizar diversos métodos elección directa, universal y secreta coactación, elecciones de primero, segundo o tercer grado opinión y consenso los cuales se determinarán por las diversas instancias de dirección de acuerdo a las condiciones políticas párrafo único el método de coactación será sólo aplicado por nuestro presidente del partido y por la dirección política nacional previo a autorización del presidente segundo el cuarto congreso del PSU segundo el cuarto congreso del PSU en esta plenaria extraordinaria autoriza el presidente del partido para que decide y ejecute la selección de los mejores candidatas y las mejores candidatos de acuerdo a nuestros estatutos y a la combinación de métodos propuestos en nuestro documento base de esta plenaria presidente consulta a las estructuras de bases del partido jefes de familia, calles, comunidad y VCH para armar la lista de las posibles candidatas y candidatos realizarla de manera centralizada y digital evaluación del expediente político con los criterios de disciplina partidista formación política técnica condiciones materiales de vida de las listas de los candidatos y las candidatas por parte de las direcciones políticas municipales y estadales encuestas para evaluar los niveles de aceptación de la lista de candidatas y de candidatos en cada municipio y estado construcción de la maqueta final por parte del presidente de la dirección nacional del PSU previo análisis de los criterios anteriores y según los acuerdos de alianza con el gran polo patriótico tercero reconocemos el rol de la mujer como vanguardia del proceso revolucionario y proponemos la paridad de género y la adecuada representación de las postulaciones a las próximas elecciones cuarto proponemos la obligatoriedad de formación y de acuerdo a nuestros estatutos de todos los candidatos y candidatas a cargo de elecciones dicho plan de formación debe ser formulado por la vicepresidencia de formación ideológica y debe centrar su componente formativo en términos ideológicos éticos análisis del momento histórico y la responsabilidad de la acción de quienes se postulan en el nuevo bloque histórico que se apertura este 2021 2030 de manera presidente que aquí están sus delegados y delegadas sus 850 delegados y delegadas diciendo leales siempre que viva la patria presidente que Dios los bendiga que viva Venezuela que viva nuestro partido socialista unido de Venezuela y desde el alma decimos que viva Chávez ¡Viva Chávez! 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 Chávez! Esto es lo que ha logrado Chávez, la revolución y el socialismo bolivariano, que la mujer esté al frente del liderazgo, de la presencia, del poder político verdadero. Eso es un logro de la revolución, haber colocado a la mujer al frente, donde debe estar en el poder la consigna esa, que era de un programa de televisión, ¿no era? Que dirigía a Winston, Winston Vallenilla, la guerra de los sexos, ¿se acuerda? Era un programa muy famoso que creó y dirigió a Winston Vallenilla hasta que lo votaron de Benevisión. Winston Vallenilla, tremendo diputado, ¿vale? Presidente de la subcomisión de Contraloría, después de haber estado como el heredero directo de Gilberto Correa, ¿por qué? El heredero de Gilberto Correa, como número uno de los presentadores de la televisión venezolana, fue Winston Vallenilla y quedó para siempre Winston Vallenilla. Amador Bendayán, Gilberto Correa y Winston Vallenilla. Yo sé que los más jóvenes no me entienden. Porque ustedes son youtubers, tiktokteros, ¿lo llaman tiktokteros ahora, no, Alfred Nazaret? Tiktokers, youtubers, influencers. ¿Para qué te lo voy a explicar si no lo vas a entender? Pues sí, ¿y por qué yo estoy hablando de Winston? Bueno, Gujanipa. Ah, en la guerra de los sexos. Entonces, la consigna ya en los años 90. Era, mujeres al poder, mujeres al poder. En un juego, era un juego, entre mujeres y hombres, y se empujaban y jugaban con pelota. Muy entretenido el programa, internacional además. ¿No? Bueno, ese grito que, inocente para entonces, se convirtió en realidad fue con Hugo Chávez Fría y la revolución bolivariana. Las mujeres llegaron al poder de verdad, ¿verdad? Bueno, hemos visto, hemos recibido el informe oficial de la plenaria y asumiendo mis funciones de presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, someto a consideración el informe leído con clara y plena voz por la líder médica juvenil, Katherine Guanipa, a la plenaria. Aquellos que estén de acuerdo en aprobar todos los lineamientos establecidos en este documento, producto de los debates en las nueve mesas de trabajo, háganlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad el documento rector para la batalla política 2021. Aquí lo tengo en la mano. Aprobado, debatido, escrito por los delegados y delegadas del Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto es ley para nosotros. Y así debe ser. Ha sido un partido que se ha construido como un movimiento que llega a las calles donde vive el pueblo, a la comunidad. Tiene jefes y jefas de calle, jefes y jefas de comunidad. Tiene las unidades de batalla Bolívar Chávez, una por cada centro educativo, uno por cada centro electoral. Tiene las estructuras de dirección parroquial, municipal, estadal. Tiene una poderosa dirección nacional con un liderazgo bueno, corajudo, trabajador, encabezado por nuestro camarada Diosdado Cabello Rondón como primer vicepresidente del partido. Tiene un consejo político dirigido por el comandante Reyes Reyes de consulta, de asesoría permanente. Así que estamos construidos en la profundidad y debemos nosotros mantener el liderazgo, la movilización y para eso es que convoqué este congreso extraordinario. Y un día como hoy para que todo lo que salga de aquí salga como juramento para el trabajo. Está el elemento primordial, Julio César León Heredia. Julio César es vicepresidente de organización y se ha aprobado incluir nuevamente en la estructura organizativa y electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela el uno por diez como parte de la maquinaria de movilización para los procesos electorales a partir de las elecciones de gobernadores y alcaldes. Yo agregaría el uno por diez perfecto. Lo cual suma un elemento más para la maquinaria. Pero yo creo que hay que integrar la maquinaria del uno por diez a la maquinaria propia de todos los partidos y movimientos sociales del gran polo patriótico. Abrirlas con puertas para en la comunidad, en el barrio, allí en la parroquia integrar todas las fuerzas del gran polo patriótico. Las fuerzas políticas, el MEP, el PPT, Somos Venezuela, etcétera. Y las fuerzas sociales, los congresos bicentenarios de los pueblos, etcétera. Segundo lugar, un elemento clave, hemos tenido un método democrático de calidad para elegir nuestros candidatos y candidatas a todos los certámenes adaptado a las circunstancias que nos toca en la historia. Hablaba el comandante Chávez citando a Alfredo Maneiro de la calidad revolucionaria y la eficacia política. Dos elementos claves, la calidad revolucionaria y la calidad del método democrático, consultivo, profundo y la eficacia política, él logró el objetivo, triunfar, ganar las elecciones de las gobernaciones, de las alcaldías, de los concejales y de los diputados. Porque tú puedes decir, no, tengo el método de mayor calidad, lo máximo, tengo el mejor método, pero pierdes todas las gobernaciones. Las dos categorías tienen que ir juntas, amarradas. Calidad política del método de selección, consultivo democrático y capacidad de unir todas las fuerzas para ganar, para triunfar la eficacia política. Hasta ahora, como dijo Katherine Guanipa Miranda, médica, líder juvenil y de las guanipas de verdad patriota revolucionaria, guanipa, guanipa. Como dijo ella, y el documento que hemos aprobado por unanimidad, resaltó el carácter victorioso de los métodos de selección utilizados, que nos ha permitido ganar 23 elecciones de las 25 que ha habido en los últimos 21 años. para muestra varios botones. Correcto, aquí hemos decidido, ustedes me han dado una gran responsabilidad y esa responsabilidad yo se la transfiero a la dirección nacional y en específico a Diosdado Cabello Rondón. Le transfiero la responsabilidad de elaborar el método de consulta para la selección de todas las candidaturas a gobernaciones, a alcaldías, a concejales y a diputados regionales. Para que la dirección nacional en conjunto con las alianzas establezcamos una política de gran calidad democrática y que nos lleve a la victoria como vamos a obtener en las próximas elecciones. Vamos, lo primero es que hay que consultar a las bases, a los jefes y jefas de calle, a los militantes de base, al pueblo de a pie, a las VCH, un método que venga de abajo hacia arriba, como decía nuestro amigo compañero que en paz descanse William Lara, la metódica de abajo hacia arriba que utilizamos en un momento dado cuando fundamos el movimiento quinta república la metódica de abajo hacia arriba verdad y tiene un momento en que debemos tomar decisiones ahora yo siempre he creído y creo que todo se basa en la moral en la ética en la espiritualidad siempre siempre he creído vamos a ver cómo lo digo porque lo quiero decir bien quiero decir bien esto que quiero decir fíjense ustedes siempre que hay competencias electorales bueno hay gente que aspira en la ética revolucionaria uno debe estar preparado para ir a cualquier combate a cualquier cargo a cualquier trinchera a cualquier responsabilidad y rendir plenamente en cualquier responsabilidad la que sea y no uno considerar que uno está predestinado para uno ser por século seculerón diputado alcalde concejal ¿no? uno el poder político de los cargos es una de las cosas más temporales que hay en la vida ahora cuando le toca a uno porque las bases el pueblo y uno mismo está convencido de que debe ir a un cargo con ética y humildad uno debe ir a dejar el pellejo ahí a trabajar como el que más trabaja ahora siempre necesitamos candidaturas éticas siempre necesitamos gente muy capaz para asumir responsabilidades y gobernar y gobernar muy preparada siempre necesitamos candidaturas de gente con liderazgo para ganar porque tú puedes poner a la madre Teresa de Calcuta como candidata a la gobernación tal pero de repente es muy honesta muy estudiada pero de repente no tiene liderazgo en ese estado para que la gente diga voy vamos a votar por ella hay una magia que se da o no se da hay una magia ¿verdad? bueno lo hemos aprendido compadre tener un récord del 92% de eficacia política ganando 23 de 25 elecciones algo hemos aprendido en estos años de lo que es el liderazgo de lo que son las campañas electorales de lo que es la capacidad para gobernar valga el siguiente comentario yo estaba viendo en el programa de Diosdado Diosdado sacó los videos y las fotos de una misa un acto que hizo Primero Justicia el martes para celebrar 21 años yo no sabía que ya tenían 21 años Primero Justicia ¿cuál es la fecha Diosdado? pero dilo ¿cuál es la fecha que ellos toman de Fundación de Primero Justicia? la fecha del cheque dice Diosdado no lo digo yo yo respeto mucho ese partido Primero Justicia al señor mejor no digo el nombre la fecha dice Diosdado que la fecha que ellos toman como la fecha fundacional de Primero Justicia es la fecha del cheque del dinero que sacaron de PDVSA para fundarse dice Diosdado que lo diga él no lo digo yo ahora 21 años y yo vi a Capriles yo vi la foto aparecía Capriles en la silla central en la silla central Capriles aparecía en el centro aquí tenía a Juan Pablo Guanipa perdóname aquí tenía a Carlos Ocariz a la derecha tenía dos personas que no conozco y estaban allí por allá en una butaca sentaron al Bobolongo al Malbañado lo sentaron por allá el hombre se fue con tremendo flu dijo nada aquí me la como yo soy el presidente y lo ningunearon ellos mismos en la silla donde debía ir el presidente imagínense ustedes Nicolás Maduro me perdonen la comparación voy para un acto aniversario del PSUV del PPT del MEP y llego y me sientan por allá no estoy seguro que mis camaradas me sientan en la silla central en el puesto central ¿verdad? jefe, jefe aunque tenga cochocho ¿qué dicen? por ejemplo aquí esta mesa imagínense que yo estuviera sentado por allá por allá pudiera ser porque yo siempre me senté por allá porque yo era militante de base toda mi vida y yo veía a Capriles en el acto y yo decía Capriles 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 me trataba de meter en la mente de Capriles 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 respóndeme la siguiente pregunta Capriles respóndeme después de todo lo que ustedes han hecho en 21 años del golpe de estado de Carmona de las guarimbas del 2004 de las guarimbas 2014 2017 después de haberse retirado de las elecciones 2005 2018 2020 Capriles dímelo contéstame contéstame Capriles yo me metí en la mente de él ustedes están hoy 21 años después mejor o peor no conteste a ustedes se lo estoy preguntando a Capriles me estoy metiendo en la mente de Capriles y yo veía la foto y decía Capriles contéstame contéstame Capriles Capriles y yo se lo preguntaría a Ramos Alup a Manuel Rosales yo se lo preguntaría al corrupto y asesino de Leopoldo López ustedes 21 años después están con más fuerza o menos fuerza ustedes están mejor o peor ustedes están más unidos o más divididos ustedes tienen mejores líderes o peores líderes contesten por favor espero que Diosdado me saquen su programa con esta pregunta y las respuestas que ellos sacan porque después empiezan a tuitear Maduro dictador el régimen porque yo si les puedo decir 21 años después aquí vamos compadre victorioso listos para la próxima elección con liderazgo unido poderoso unitario con un gran polo patriótico más unido que nunca y un partido socialista unido de Venezuela desplegado en batalla ahora estamos hablando de las elecciones lo primero que yo pienso es que todos los compañeros y compañeras que son actualmente titulares de alcaldías y gobernaciones deben contribuir con su humildad a que se tome la mejor decisión sean ellos o no sean ellos sean ellas o no sean ellas los candidatos para continuar en el cargo es lo primero confío en todos y en todas confío completamente y que nosotros vayamos a la mejor consulta a la más democrática de las consultas a la participación de las bases a la metódica de abajo hacia arriba y cuando se tome la mejor decisión todo el mundo diga cúmplase unidos y unidas para ganar gobernaciones alcaldía y seguir dándole un impulso a la revolución bolivariana en paz y en democracia y también y también le pido a aquellos a aquellas que piensan que pueden ser humildad que nadie juegue adelantado compadre se los digo en estos días le mandé a decir a un muy muy amigo mío que lo vi en televisión lanzando su nombre prestando humildemente su nombre para ser gobernador de un estado aclamado por las bases yo le mandé a decir pero pana quieto vale no te pongas en eso no juegues adelantado mijo no le haces no le haces un servicio a las fuerzas revolucionarias espérate si al final de los procesos de consulta de verdad resulta que eres tú bueno será pero no queda bien no luce te queda mal te queda feo jugar adelantado y salir a decir que tu nombre está a la orden que si no te han visto él está ahí como que dicen por si no me han visto y a ese compañero yo lo quiero mucho tenemos 30 años juntos somos pana somos amigos de verdad lo quiero de verdad pero así como lo quiero le tengo que decir la verdad ya empieza el chisme quien será quien será ya empieza todo el mundo ah viste ese es no se quien te lo dije yo te lo dije viste bueno vamos 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 yo se que vamos a salir bien yo se que vamos a salir bien se que vamos a salir bien correcto entonces fíjense ustedes también quisiera insistir en dos temas primero la batalla comunicacional la batalla por la verdad no hay reunión que hagamos que no tomemos ese tema tenemos que ganar la batalla comunicacional en las redes sociales como siempre decimos en medios redes paredes y calles tenemos que ganar la batalla comunicacional con la verdad con argumentos con creatividad con nuestra simbología conectados al corazón del pueblo ganar la batalla comunicacional hoy yo estuve hablando con Diosdado y le pedí a Diosdado que se haga una alta comisión con los movimientos comunicacionales cineastas tuiteros youtuber influencer con el equipo del congreso bicentenario de los pueblos capítulo comunicación le he pedido a Diosdado para asumir en grande con la mayor articulación posible de instituciones fundaciones la construcción de la vida de nuestro comandante Chávez para llevarla al cine para llevarla a la televisión para llevarla a las redes sociales sé que se ha avanzado bastante sé que Ernesto Villegas y un grupo de escritores cineastas sé que Alfred Nazaret y un grupo de comunicación de comunicólogos han trabajado el guión de una película de una serie televisiva que eso está bastante avanzado le he pedido a Diosdado que encabece una comisión presidencial para hacer realidad llevar la vida del comandante Chávez al cine a la televisión a las redes sociales con la verdad de lo que fue su vida con la reconstrucción de todos sus episodios de todas sus etapas y por último quiero insistir en la batalla internacional mire el Partido Socialista Unido de Venezuela la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela el gran polo patriótico tenemos que hacer más por la articulación internacional mundial por informar al mundo la verdad de nuestro país por llevar a cabo jornadas de solidaridad y de apoyo a la revolución bolivariana por mantenernos con la iniciativa política comunicacional a nivel internacional yo estuve viendo hoy a Adán nuestro vicepresidente de relaciones internacionales le envío desde aquí un saludo a Adán Coromoto Chávez Frías allá en La Habana y recientemente aprobé un plan que él me envió la pandemia trajo una pausa en los encuentros mundiales que se estaban desarrollando por sectores en Venezuela vamos a ver si con todo este proceso de vacunación finales de este año pudiéramos estar viendo una situación de mayor control de la pandemia para nosotros retomar la iniciativa de esos encuentros mundiales pero muchos de esos encuentros se pueden hacer permanentemente con los partidos intelectuales opinadores líderes del mundo mantenerlos informados porque hay una campaña diaria ustedes saben permanente contra Venezuela hay una campaña permanente para tegiversar desfigurar la situación real de Venezuela los logros de la revolución la resistencia contra las sanciones hay que hacer más no dejemos eso solamente en la comisión internacional apoyemos al compañero Adán apoyemos a la comisión internacional la juventud también tiene una comisión internacional pero tenemos que ir mucho más allá tenemos que ir mucho más allá más creativos en la batalla internacional y cuando lo permita la pandemia retomar retomar la iniciativa para que Venezuela se convierta en un centro mundial de encuentro y de solidaridad de los movimientos progresistas revolucionarios de izquierda de avanzada de América Latina del Caribe y del mundo aprovecho pues el comentario ante este congreso ustedes líderes lideresas ustedes saben que alerté hace tres días a nuestro país de la llegada de la variante brasilera la variante brasilera del coronavirus que es mucho más contagiosa y transmite una carga viral superior de las cuatro personas contagiadas en Caracas ayer murieron dos jóvenes eran jóvenes 40 y 50 años eso nos tiene que llevar estamos haciendo un esfuerzo tremendo en Miranda en Caracas aquí están aún Erika un esfuerzo muy serio muy muy serio para aislar esta variante brasilera detectarla y aislarla muy serio porque es muy virulenta y ya está en el país por lo menos hemos comprobado en las pruebas diarias su presencia como lo dije en Caracas Miranda y en Bolívar justo en Noguera Pietri no lo hemos conseguido en ningún otro lugar señora vicepresidenta no se ha vuelto a detectar en ningún otro lugar es más virulenta lo cual nos debe llevar a cuidarnos más este acto se ha hecho con todas las medidas de bioseguridad con las pruebas todos ustedes salieron negativos en la prueba pero este es el último acto que hacemos por ahora porque hemos decidido en la comisión presidencial del COVID limitar los actos y movilizaciones públicas mientras nosotros salimos de esta situación de alarma por la llegada de la variante brasilera del coronavirus que es mucho más virulenta ministra de la mujer el lunes teníamos una gran marcha de la mujer lamentablemente bueno el lunes ya estamos en esta semana que viene radical y va a ser muy radical esta semana suspendida la marcha de la mujer y todas las marchas y movilizaciones de la mujer vamos a hacer actos simbólicos con buenos anuncios pero con extrema bioseguridad volvemos al esquema extremo de bioseguridad en las cuarentenas y del cuidado con las actividades públicas habíamos relajado un poquito porque bueno el método del 7 más 7 los tratamientos teníamos un cierto nivel de control que todavía se mantiene pero tenemos una amenaza ha llegado la variante brasilera es una amenaza real y debemos cuidarnos llegaron las vacunas chinas cuando empezamos a vacunar con las vacunas chinas señora vicepresidenta el lunes de la semana que viene empieza la vacunación ya con la vacuna china así que estaríamos vacunando con dos vacunas la rusa Sputnik V y la vacuna china y así seguiremos marzo abril mayo yo había calculado abril como el mes para la expansión de la vacunación ojalá la cumplamos porque hay problemas en la producción de vacunas en el mundo hay problemas y las vacunas en el mundo están siendo acaparadas por apenas 10 países están acaparando el 90% de las vacunas ¿verdad? entonces es clave la prevención los cuidados la mascarilla el distanciamiento aquí no estamos cumpliendo distanciamiento pero bueno es que ustedes todos salieron ya negativos para poder hacer con bioseguridad esta reunión ¿verdad? entonces fíjense ustedes hay que promover el cuidado el miembro de la familia que salga a la calle al regresar tiene que cuidarse en la calle y al regresar porque el lugar de transmisión es la familia el que sale la trae entonces hay que cuidarse al extremo mientras vamos saliendo mientras la vacunación tenemos una gran esperanza en el proceso de vacunación poder acceder a todas las millones de vacunas Sputnik V vacuna china y bueno parece que hay buenas noticias de la vacuna cubana muy buenas noticias de sus resultados 100% la soberana 2 la vacuna Dala además es una vacuna que viene con el tambor del huahuancó es una vacuna para los caribeños para nosotros los mestizos es una vacuna bien estudiada en los institutos de biotecnología de Cuba con el reconocimiento mundial nosotros sabemos de que estamos hablando porque cuando hablamos tenemos la certeza la seguridad del conocimiento científico de nuestro centro científico así que hay que cuidarse a cuidarse compañero si yo me cuido yo te cuido yo digo esto un millón de veces porque sé que hay gente inclusive muy revolucionaria que a veces se descuida ahí tuvimos la muerte de un gran amigo un compañero que viene de los años 90 con el movimiento bolivariano un líder de Caracas Antonio León gran amigo lo recuerdo aquellos años 94 95 96 apoyándonos ayudándonos al comandante Chávez y bueno él subestimó la enfermedad es lo que me dicen mi saludo a su familia a su esposa a sus hijos nos da mucho dolor perder gente nos da mucho dolor bueno que la enfermedad se lleve a compatriotas a venezolanos venezolanos mucho dolor tenemos que cuidarnos 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 cuidar la patria para que nosotros podamos seguir construyéndola compañeros compañeras delegados delegadas les doy las gracias por su disciplina por su perseverancia por su capacidad de trabajo les doy las gracias por haberse dedicado en estas nueve mesas de trabajo para que el congreso extraordinario del partido socialista unido de venezuela tenga una línea rectora para las batallas del año 2021 y estoy seguro que esas batallas del año 2021 nos llevarán a la victoria a la victoria de nuestra patria a la victoria de nuestro pueblo por el legado de nuestro comandante Chávez por su recuerdo infinito hoy 5 de marzo con más fuerza que nunca decimos Chávez vive Chávez vive Chávez vive y vive independencia y patria socialista leales siempre y vamos con el canto de Chávez y de Cristóbal Jiménez el canto del llano el último coplero que viva Chávez que viva Venezuela Chávez y de Cristóbal Jiménez dice que ya no salen más canta claro yo parrandí en la baicera banco el medio y matecaña de caicara matillura de caucagua caño bravo unos me dicen cuñao otros me dicen paisano me divierto en la sabana jalando gano por tallo gireteo un potro en pelo y soy seguro enlazando yo soy un hombre tan cloyo que nací en un vecindario yo trabajé en el cedral en el frío y mateguamo cuando había caballo bueno y se conseguía orejano que había pato real en bruto y era silvestre el marrano que se bebía el aguardiente en la boca un nemesano que las capoteras eran cuero de res y venado contra punteo en el arpa y me sobrante al contrario soy como el gallo gallino que cuando no gano en tablo es por eso que yo digo siempre cuando estoy cantando que un coplero como yo sea nacido está mamando yo no sé por qué la pura botón está en vergatario a todos los delegados del PSV al diputado Carlos Sierra del PSV de la juventud del PSV y ahora vamos los invito que cantemos juntos la canción linda Barinas la serenata para la primera combatiente y nuestro presidente constitucional señor Nicolás Maduro Moro caraqueño venezolano de canciller heroico a líder victorioso yo traigo yo traigo un grito llanero que me salió del te quiero para cantarte Barinas paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios junto a las cumbres andinas por eso cuando te canto por eso cuando te canto traigo el olor del matranto y el colorio de tus flores y sabien que tus mujeres son la rosa cicla verde y el jardín de mis amores linda Barinas tierra llanera camino de palma y sol cuando te pintan tan linda y entre las tardes te embellece el paisaje pinceles de un marrebol linda Barinas tierra llanera camino de palma y sol cuando te pintan tan linda y entre las tardes te embellece el paisaje pinceles de un marrebol así termina esta actividad con el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros en el marco de la plenaria extraordinaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela con